Nos fumigan por dinero con glifosato en la gruesa gente que no le interesa el hambre del mundo entero Argentina es un granero, cereal hay por todos lados pero hay muchos desclasados, los ricos están más ricos y pobres viejos y chicos hambrientos y fumigados Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo Está comprobado que sembrando sin agrotóxicos se sacan más o menos los mismos rindes y más o menos las mismas ganancias que cultivando con veneno El paquete tecnológico es un engaño, los rindes pueden ser buenos pero el paquete es carísimo Eso aumenta el riesgo del agricultor que apuesta más dinero para ganar más o menos lo mismo Todo esto sin tener en cuenta el deterioro de la tierra, de la naturaleza en general que no son propiedad de nadie, son recursos naturales Las fumigaciones están exterminando todos los insectos beneficiosos para la naturaleza y para los mismos cultivos Estos insectos cumplen muchas funciones como polenizar, comer otros insectos, mejorar la tierra como lo hacen las lombrices o alimentar animales como pájaros y sapos que también cumplen una función en el equilibrio de la naturaleza y de los cultivos En Europa los agricultores están comprando insectos para soltarlos en los cultivos porque han roto la cadena y son bichos que son necesarios Por si esto fuera poco, empresas como Monsanto han patentado semillas que son patrimonios de los pueblos que han sido creadas, seleccionadas y guardadas durante siglos por los pueblos y luego estas empresas en vez de pagar toman esta semilla, la modifican, la patentan y le cobran a los chacareros un canon cuando venden la cosecha le cobran un copyright, esto es cierto, no es broma La semillera le cobra al chacarero cuando vende la cosecha un derecho de autor Nuestros abuelos, sembrando con el caballo y el arado, trabajando en familia, compraron campitos Hoy muchos agricultores del mundo pierden sus tierras a manos de las semilleras y bancos El sistema de succión de la renta es tan sofisticado, son tan tentadores los rindes y los créditos que a la vuelta de la rueda los bancos y las semilleras, aunque las cosechas sean buenas se terminan quedando con la tierra de los agricultores Esto es todo por hoy, muchas gracias a tantas radios y ahora canales de televisión que retransmiten esta columna Acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador Contra informar es luchar Pocos siembran con la luna Y los campos están llenos De los que siembran venenos Para cosechar fortuna Que cada pueblo se reúna A trabajar el terrón Que egoísmo y sin razón De los que siembran pobreza Para cosechar riqueza A base de la exclusión Son el maíz La papa El lino De semilleras y bancos Que se han robado el pan blanco Del pequeño campesino La pachamama en su sino La pisotea el poder Así es que se pueden ver A los sin tierras los parias Y hay cosechas millonarias Junto a chicos sin comer Las tierras son ancestrales Las tierras son ancestrales Y la gente de la tierra Está enfrentando la guerra De las multinacionales Las colonias criminales Quieren que desaparezca Que un horizonte florezca De este continente grande Será el día que el pueblo mande Y que el gobierno obedezca